Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy vamos a hablar de las drogas. Ha fracasado la forma en la que se lucha contra las drogas de los últimos 40, 45 años, porque hay países como Uruguay que ya han entrado en la legalización del consumo, pero también de la producción y la distribución de la marihuana, algo que parece van a seguir países como Canadá, algunos estados de Estados Unidos, incluso ahora se da una fuerte discusión en México. ¿Cuáles son las alternativas en la lucha contra las drogas? ¿Podría ayudar la legalización de la marihuana? De eso vamos a hablar hoy aquí en Teleantioquia Global. La región andina continúa siendo la zona de producción de marihuana y cocaína más grande del mundo. Durante la última década se han especializado las formas del tráfico de estas sustancias y se han consolidado rutas de transportes difíciles de bloquear. El aumento del control en el Caribe por parte de Estados Unidos y otros países ha aumentado el tráfico a través del Pacífico y por tierra a través de Centroamérica, consolidándose una estructura logística de gran envergadura. Y aunque la guerra contra el narcotráfico ha sido intensa en los últimos años, el factor que sigue impulsando con fuerza la producción y transporte de estas sustancias es justamente la demanda de los países de destino. Es por ello que sigue vigente el debate sobre si se debe cambiar de estrategia en la lucha contra las drogas. Mientras que para un sector de expertos, políticos y medios de comunicación, la única medida eficiente serían acciones dirigidas a la legalización de algunas sustancias en puntos controlados para evitar que los narcotraficantes obtengan tanto dinero del tráfico, para otros la lucha se debe seguir llevando de manera tradicional, pero con mayor intensidad. En la actualidad, en muchos países de América, en algunas naciones africanas y asiáticas, este fenómeno se manifiesta con un nivel de violencia nunca antes visto. Aunque las medidas represivas parecen haber alcanzado su potencial de utilidad, los nuevos desarrollos de medidas alternativas de prevención ya aplicándose son vistos con escepticismo. Las nuevas drogas como las metanfetaminas y el nuevo auge de la heroína hacen de la lucha contra estas sustancias algo mucho más complejo. Y si bien por un lado se han establecido duras penas en varios países para narcotraficantes, microcomercializadores y consumidores y por otro lado ya hay nuevas medidas funcionando, se debe aclarar que mientras haya demanda, habrá producción. Bueno, antes de iniciar la discusión vamos a poner un contexto global sobre el tema del narcotráfico. ¿Qué es el narcotráfico? Como su nombre mismo lo indica, pues es la producción, la distribución de sustancias ilícitas. Estas sustancias han ido evolucionando, por decirlo de alguna manera, a lo largo del tiempo. Son más reconocidas sustancias como la marihuana, la cocaína, incluso la heroína, pero cada vez aparecen nuevas sustancias como el éxtasis, incluso se habla de un tipo nuevo de marihuana hecho desde los químicos y por supuesto el tema de las metanfetaminas que es muy fuerte en el norte de México. Para entrar en esta discusión nos acompañan dos grandes invitados, el mayor general José Mendoza es comandante de la región de policía número 6, eso involucra el área metropolitana de Medellín, Montería, Antioquia, Córdoba, Chocó. General, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí ante la Antioquia Global. Pues muy buenas noches, la verdad es que la satisfacción es también nuestra que se nos permita por supuesto interactuar en temas tan interesantes de la seguridad mundial y de un tema que por supuesto tiene una afectación muy seria en nuestro país, es de alto interés para un hombre de policía como lo soy en este momento yo, a cargo como lo acabas de decir, de la región 6 de policía que tiene como jurisdicción los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó en nuestro país. Perfecto, general muchas gracias y Alejandro Londoño, director del sistema de información para la seguridad y convivencia en Antioquia, muchas gracias también Santiago por acompañarnos. David, muchas gracias por la invitación, saludar al general Mendoza, pues que tengo el honor de compartir el panel con él el día de hoy para transmitirles de alguna manera lo que he aprendido sobre este tema. Perfecto, bueno entremos en materia, general usted cree que la lucha contra las drogas en la forma en la que se ha venido trabajando básicamente desde los años 60, 70 ha fracasado, la actual política de lucha contra las drogas. Bueno, depende de la arista como se mire, la verdad es que lo que hemos tenido es simplemente una lucha que es la que está digamos autorizada para el país y en este caso por supuesto para la institucionalidad. Colombia es signante de acuerdos internacionales en materia de lucha contra las drogas que pertenecen al esquema de la ONU y en ese orden de ideas pues por supuesto no podemos hacer otra cosa que a lo que estamos comprometidos y en este tema digamos básicamente el esfuerzo ha sido siempre en interdicción y en obviamente luchar de manera frontal contra ello no descarta la interdicción la posibilidad desde luego de que estemos haciendo también prevención y esa interdicción que necesariamente es el interceptar las drogas en el punto donde sea en el mismo lugar de producción en los laboratorios o en el trasegar cuando va camino hacia el destino de consumo final como también en la judicialización de todo tipo de personaje siniestro, de banda delincuencial, de crimen organizado, de organización narcotraficante que exista y es lo que nos corresponde desde luego hacer, pero es válido cualquier tipo de discusión en este sentido de las drogas. Yo diría que si bien es cierto el ejercicio no ha podido terminar con las drogas no significa que esta lucha haya sido perdida. Yo creo que haber luchado inicialmente contra la marihuana en el siglo pasado en la década del 70 y haber empezado a hacerlo con ese viraje que hubo el narcotráfico en los años 80 hacia la coca y como usted lo ha dicho también en el tema de heroína y luego las anfetaminas y hoy se habla hasta de cocaína rosada y un poco grande cosas, pues no es en vano. Yo creo que todo lo que se ha hecho tiene por supuesto su buena justificación. La inversión que se ha hecho no solamente desde el gobierno colombiano sino también desde instancias internacionales con los cuales el país de Colombia, nuestro país tiene signados convenios de apoyo, pues son absolutamente positivos. Si no hubiese sido así, seguramente tendríamos mucho más problemas con la droga. Claro. Alejandro, ustedes desde hace algún tiempo se viene hablando de alternativas, incluso la discusión se ha abierto gracias a propuestas de personajes como el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, expresidentes colombianos, Samper Cardoso desde Brasil, desde México también. ¿Por qué empieza a buscarse una alternativa en la discusión alrededor de la lucha contra las drogas? Se ve que quizá la forma en la que se está haciendo no tiene los resultados esperados. Digamos que en especial hay que tener en cuenta, yo diría que decir que fracaso es un término bastante cerrado para una realidad tan compleja. La lucha contra las drogas y especialmente contra la criminalidad organizada, contra las guerrillas, contra los actores ilegales que se han financiado de esa renta ilícita, el Estado colombiano lo ha dado, apoyado por los Estados Unidos desde principios de los 90 y esto ha permitido que el Estado colombiano se haya fortalecido, que su institucionalidad se haya de alguna manera consolidado, tomando un momento donde el Estado colombiano estaba, su misma institucionalidad estaba en entredicho a hoy, donde tenemos una institucionalidad fuerte, una institucionalidad que es capaz, digamos, de hacer presencia en lugares que hace 20 años no había un policía, lugares que 20 años no había un juez, no había un fiscal por el riesgo que eso representa y en cierta medida Colombia ha jugado un rol clave en ese sentido de aprovechar un contexto internacional donde un país como Estados Unidos tiene que tomar unas acciones para contener el consumo en su territorio bajo un enfoque de enfrentar la producción en un país como Colombia, que en ese momento, digamos, que concentraba la mayor cantidad de cultivos y de zonas de producción. Ahora, el tema que hay que tomar y que hay que tocar a mi entender también es, como lo plantea el general Mendoza, es se ha logrado fortalecer, digamos, la lucha contra la producción, se ha logrado fortalecer esa lucha contra la criminalidad, pero también hay que empezar y eso es una tarea de los gobiernos, hay que empezar a fortalecer la lucha frente al consumo, hay que empezar a fortalecer la lucha frente a la demanda y eso es algo muy importante no solo para Colombia, sino para Estados Unidos y es uno de los enfoques que se plantea para ese país, es decir, que empiecen a atender la demanda los consumidores en su país desde un enfoque de salud pública. Claro, es decir, una corresponsabilidad en la lucha contra las drogas que parecía no haber existido durante algún tiempo, o si existía. Porque Estados Unidos tenía un enfoque muy ligado a criminalizar el consumo y verlo como un delito bajo su sistema, digamos, legislativo. Entonces, lo que sucedió en Estados Unidos es que no se trataba el problema del consumo como un asunto de salud pública, sino como un asunto criminal y eso lo que generaba también en cierta medida es una sobrepoblación, digamos, carcelaria. En Estados Unidos, gran parte, digamos, una parte importante de su población está en las cárceles. Perfecto. General, está el tema de la discusión entre la legalización de la marihuana, que quizá desde hace unos cinco o seis años ha tomado muchísima fuerza en buena medida porque algunos países han dado ese salto. Quizá el más reconocido es Uruguay, que aprueba no sólo el consumo, sino también la producción y la distribución, incluso por parte del Estado. ¿Es posible que los países empiecen a buscar vías de legalización de forma independiente? Porque al ser esto un problema en donde los grandes narcotraficantes no conocen fronteras, pues se hace muy difícil que los países toman esta decisión de legalizarlo de forma independiente, siendo un tema coyunturalmente regional. Claro, digamos que hay como algunas cosas que revisar. Primero, si estamos hablando de drogas de origen natural, marihuana, cocaína, heroína, etcétera, etcétera, es una cosa y hablar de las drogas de origen químico, las sintéticas, por supuesto, es otra. También hay que mirar de alguna manera la complejidad misma de cada sustancia. Se habla de drogas blandas y de drogas duras, de algunas que generan obviamente mayores daños en la salud de las personas. Y bueno, todo esto, como usted lo ha dicho y lo planteaba, el enfoque inicial de este programa, son definitivamente un negocio altamente rentable, criminal y dañino para la salud de las personas, afectación al medio ambiente, daños en la economía de los países y súmele de ahí para adelante todo lo que quieran. Nuestro territorio favorecen todo tipo de criminalidad, incluso hablamos de narcoterrorismo porque sabemos que las FARC y el ELN, en este caso, en Colombia también se nutren de ese ejercicio criminal y por supuesto, eso es un tema para mirar. Muchas personas conocidas, reconocidas, algunos con formación médica, otros con una formación, por supuesto, legal muy grande, mencionan de los daños de esta sustancia en la persona humana, en la integridad de las personas. Y a la marihuana se le considera una droga blanda, yo particularmente lo que entiendo es que blanda o no, lo cierto es que produce una adicción y ese tema adictivo significa que allí hay la posibilidad de negocio. Estas sustancias empezaron por ser utilizadas en los temas médicos, como curativos o como paliativos al dolor, etcétera, etcétera. Pero finalmente cuando se ve esa condición de adicción, entonces ahí está de una vez el delincuente que quiere aprovechar esa condición para volver a la persona adicta y tener ahí de una vez un cliente permanente en la actividad misma del negocio del narcotráfico. Sin embargo, yo lo que considero es que una u otra cosa debe ser, por supuesto, combatida. Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, con quien me honro de compartir aquí este set, de que se debe trabajar en todos los sentidos. Si bien es cierto, como decía hace un instante, Naciones Unidas y los convenios que tenemos firmados con ellos nos hablan desde interdictar, la prevención es absolutamente clave, es mucho mejor prevenir que curar. Nos cuesta mucho menos hacer prevención que finalmente cuando tenemos un adicto lograr tratarlo, fuera de que no tenemos en verdad como país unos centros adecuados de tratamiento para rehabilitar drogadictos. Entonces, siempre será mejor prevenir que curar. Claro. Bueno, con el tema de la adicción y del tema de la marihuana, ¿cómo parece inexorable que en los próximos años muchos de los países pasen a la legalización? Vamos a tener la discusión apenas regresemos de este pequeño corte de comerciales. Ya volvemos. Seguimos acá en Teleantioquía Global hablando de la lucha contra las drogas a propósito de los anuncios de la posible legalización de la marihuana en México y otros pasos que se han dado en países como Uruguay, en Canadá o incluso algunos estados de Estados Unidos. La semana pasada en Nueva York se reunieron la International Crisis Group, una organización no gubernamental muy reconocida en el análisis de la lucha de los conflictos en el mundo y con la revista Foreign Affairs hicieron un foro alrededor de la legalización de la droga. Allí habló Richard Branson, quien es un reconocido empresario, pero también está alrededor del tema de las discusiones más importantes en las mejoras de algunos asuntos de política internacional. Branson dijo que la legalización era básicamente un tren que no se podía detener y que no solo se debería concentrar en la marihuana, sino en otras drogas. Vamos a ver lo que dijo Richard Branson y la International Crisis Group. Hago este análisis desde un punto de vista político, y eso es obviamente importante porque los políticos no cambian sus propuestas de la noche a la mañana. En las investigaciones que hemos hecho, hemos preguntado si es preferible abordar los problemas de drogas como un asunto médico o como un asunto criminal. Y vimos que un abrumador 95% de las personas han dicho que quisieran que se trate el tema desde un punto de vista médico y no criminal. Nadie quisiera ver a sus hermanos o hermanas ser tratados como criminales ante este problema. Ese es el primer paso a dar, y creo que los políticos deben dar ese paso, y debería ser no solo con la marihuana, sino que estoy hablando de hacerlo con todas las drogas. Si legalizas todo, entonces no quedará nada para traficar. Ese es un poderoso argumento. Hay, por ejemplo, países tradicionalmente católicos como Chile, que han legalizado incluso la prostitución. Y sé que eso es bastante controversial. La mayoría de las personas se horrorizarían. Pero cuando legalizas la prostitución, ya no tendrás el problema de los proxenetas. Las chicas, por su parte, son monitoreadas para asegurar que su labor no se degenere en un problema de salud pública. Y esto ha llevado a que muchas de las niñas con las que se traficaba queden fuera de peligro. Este negocio ya no será tan lucrativo, y uno esperaría que el problema disminuya drásticamente con el tiempo. Bueno, veíamos que la opinión de Richard Branson va en la vía de legalizar todas las drogas. Alejandro, esto suena un poco extremo, por lo menos en este momento. Si bien la discusión se ha dado alrededor del tema de la marihuana, con la marihuana, aquellos que defienden su legalización, dice, bueno, genera adicción, pero hay otras cosas que generan adicción que están permitidas. Casi siempre se hace la comparación con el alcohol y el tabaco. El alcohol causa muerte, dicen ellos, mientras la marihuana no, por lo menos a su consumidor. Puede ser paso a otras drogas, pero la marihuana como tal no. ¿Es entonces irreversible que vayamos viendo una legalización de la marihuana en los años siguientes en algunos países de América Latina o incluso en Colombia? Digamos que se está dando un proceso particular frente al tema del consumo de marihuana. Digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, 24 estados ya autorizaron el uso medicinal de la marihuana y cuatro estados legalizaron el cultivo, la distribución y el consumo. Recreativo ya. Recreativo, que son Alaska, Washington, Oregon y el otro Colorado. Son los cuatro que ya legalizaron. En Sudamérica tenemos el caso de Uruguay, que el año pasado legalizó toda la cadena de producción de la marihuana y ahorita el debate está en México, donde la Corte Suprema tiene en sus manos la decisión de autorizar el uso recreativo de la marihuana. En Colombia hay un proyecto de ley que es el proyecto de ley 27 del 2014, que está en curso en el Congreso de la República, el cual busca autorizar el uso medicinal de la marihuana. Y digamos que si es un proceso irreversible, pues ya estamos viendo que en algunos países se está dando. El caso, por ejemplo, ya yendo hacia otro enfoque, el de Portugal, que en el 2001 regularizó el uso, el consumo de todas las drogas. No la legalizó, sino que lo que hizo fue prohibir la distribución y comercialización, pero aquel que está consumiendo en Portugal lo llevan a una comisión especial, ya definen un tratamiento especial para esa persona con un enfoque de salud pública. Entonces lo que hizo Portugal fue cambiar, digamos, la relación con el consumidor, no tanto como un acto ilegal, sino más como un tema de salud pública, si este supera una dosis permitida. En Colombia tenemos, digamos, la ley 30 de 1986 establece una dosis mínima de 22 gramos de marihuana. Más allá de eso, la policía está autorizada a intervenir por ley las personas que tengan más de esta dosis. Y se permite, si no estoy mal y el general me corrige, la tenencia de 30 plantas para particulares. Sí, bueno, así es el tema quiero ir, general, porque muchas de las cifras que se han revelado en el caso mexicano, por ejemplo, hablan de que un altísimo porcentaje de los presos en las cárceles están relacionadas con la droga y muchísimos de ellos con la marihuana. Esto también va a un tema carcelario importante, una sobrepoblación carcelaria importante. En el caso de México, por ejemplo, se dice que del 62 por ciento de los presos mexicanos detenidos por droga, el 58 por ciento es de la marihuana, el 40 por ciento incluso de los beneficios de los narcotraficantes vienen todavía del tema de la marihuana. Es decir que una legalización transformaría mucho el tema tanto carcelario como punitivo en el tema del narcotráfico. Sí, claro, cuando se hacen análisis, desde luego ellos muestran los pros y los contras. Y lo que uno no puede negar es que el mundo, como va avanzando, seguramente llegue a esas connotaciones. Pues ya lo mencionaba ustedes, son políticos, expresidentes, alta gente experta en los temas de gobernar y de estos temas legales que ya de alguna manera tercian por el tema de la legalización. Y de alguna manera lo que uno ve no es la disminución en el consumo, sino tal vez un aumento progresivo. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la legalización? Sin que sea mala, lo que hay es que seguir revisando quién se quiere echar la responsabilidad como gobierno a decir yo abro aquí las puertas a eso. Pero una responsabilidad política. Política, claro, porque además también hay diferencias entre un país y otro al hacer este ejercicio. No es lo mismo Uruguay a Colombia, por poner solo un ejemplo, o pongamos otro que es aún más antiguo. El caso de Holanda fueron los primeros en trabajar los dispensadores autorizados para el consumo del adicto y evitar que él hiciera violencia para conseguir esa dosis porque el mismo Estado se la suministra. Aquí de alguna manera también hicimos eso. Dijimos autorización de la dosis personal desde el punto de vista legal, pero lo que no dijimos de manera triste fue quién la iba a suministrar, de dónde iba a salir. Y entonces le abrimos una puerta al negocio del narcotraficante. Pero insisto en que lo triste de nosotros es que tenemos una posición geográfica en el mundo que es envidiable para las cosas buenas, pero también para las que no son tanto. Y en nuestro caso, como decíamos hace un instante, la marihuana fue nuestro primer problema de enfrentamiento con estos temas de adicciones, de drogas. La bonanza marimbera de los años 70 fue un tema curiosísimo. Inclusive para poder reducir esos cultivos también hicimos aspersión aérea, en este caso no con glifosato, sino con Paracuat, para disminuir esos cultivos. Y efectivamente fue tan efectiva la cosa, tan buena, que el narcotraficante viró al negocio de la cocaína, que en ese momento no había una sola planta en Colombia. Se producían en Perú, en Bolivia, y luego lo que venía era aquí la pasta básica para refinarla. Recuerden ustedes, Tranquilandia, en el Caquitá, fueron los primeros grandes laboratorios en donde se cristalizaba la base de coca para volverla eso, clorhidrato, cocaína. Entonces, es distinto un país productor que tiene las condiciones para producirla que otro que seguramente no, como el caso de Holanda. Y estoy hablando básicamente más que de la marihuana, del caso de la coca. Porque la coca, lo que está probado es que se va solo sobre la línea ecuatorial, en ninguna otra parte del mundo. Por eso estamos metidos en el problema, porque nosotros estamos obviamente en esa zona del mundo. Y tampoco se da en unas condiciones extremas. Puede que se den las plantas, pero no son tan productivas. Por ejemplo, para el caso de la coca, tiene que ser en tierras por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, hacia arriba. Es posible que la planta se dé, pero no produce el follaje, que es lo que finalmente contrae o trae la sustancia activa como tal de la droga. Y en ese orden de ideas, por eso digo que cada país tiene intereses. Fuera de eso, como lo decía Alejandro hace un instante, el tema de las drogas es de oferta y demanda. Por supuesto. Entonces, ahí está, quién ofrece, quién compra. Siempre habrá esa posibilidad de hacer negocio, aunque sea criminal, si no se trabaja muy fuerte en el tema de prevenir, de quitarle clientes potenciales a este tipo de sustancias, haciendo un verdadero ejercicio de prevención, que además no lo puede hacer cualquiera. En la prevención, en este caso, lo que se busca es sensibilizar. Pero si ese ejercicio no se hace de manera pedagógica, de manera correcta, finalmente lo que puede uno llevar es, no necesariamente a prevenir, sino a que más bien por curiosidad la gente más rápidamente se vincula. Y hay muchas cosas más que diría uno podrían tener incidencia en el hecho. Pero reitero, la legalización puede ser uno de los caminos. Pero mientras, en el caso colombiano, estemos siendo signatarios de estos convenios internacionales, difícilmente podremos decir que solo el camino es la legalización. Aquí nos toca interdictar. Perfecto. Bueno, ¿puede algún país, sobre todo en este hemisferio, en América, tomar una decisión de legalización o de una lucha distinta si Estados Unidos, que ha sido la principal locomotora de la lucha contra las drogas, no toma otro camino? De eso vamos a hablar cuando regresemos aquí a Teleantioquia Global. Bueno, seguimos en Teleantioquia Global hablando de las alternativas en la lucha contra el narcotráfico. Alejandro, el año pasado, cuando estaba la discusión fuerte alrededor del tema de Uruguay y el presidente José Mujica impulsó esta reforma, se decía, bueno, Uruguay puede legalizar la marihuana, no solo su consumo, sino también la producción. Por lo que decía ahora el general, no es un país productor, es un país pequeño, es un país no con las mismas dificultades de países como Colombia o como México. Sin embargo, ahora México entra en la discusión. ¿Qué importancia tiene que un país como México tome un tipo de decisión frente a la lucha contra el narcotráfico como esta y podrían otros países seguir el mismo rumbo si Estados Unidos mantiene su discurso? Digamos que el caso de México es muy, muy interesante. Lo que yo tengo entendido de ese caso es que un colectivo social instauró una demanda frente al tema de la prohibición del consumo de marihuana ya en México. La Corte Suprema tiene el caso en sus manos y en cuestión de una semana parece que van a emitir una sentencia. Lo que leí, y en esto entonces hay que hacer una claridad, es que para que eso se dé en México pues tiene que intervenir el legislativo porque entonces cada persona que quiera o requiera tener un uso recreativo de esta droga debe instaurar una demanda ante la Corte Suprema allá en México. Es lo último que leí sobre ese caso. Ahora, viene un debate muy fuerte en México con respecto a ese tema en particular y es sobre todo, y es algo por ejemplo que me interesa tratar y es cómo progresivamente en países como Colombia, como México, que han sido afectados históricamente por el tema del narcotráfico empieza a haber un nuevo problema generado desde la década del 90 y es ya el consumo interno de estupefacientes. Es decir, por un lado estamos hablando de la exportación de drogas, de cómo el territorio sirve para el cultivo, la producción y el transporte para llevar a otro país y que allí se consuma y el tema ya de la cadena de producción interna y es algo que estamos sufriendo en Colombia cada vez con mayor, digamos, magnitud y es cómo esa cadena de producción ya está utilizando el territorio nacional para generar ganancias. Entonces, básicamente hay un problema en dos líneas y es el tema del consumo que ha venido aumentando desde mediados de los 90, la última encuesta nacional de consumo realizada por el gobierno nacional mostró cómo hay un aumento significativo en relación con la última que es del 2008, en la prevalencia del consumo de estupefacientes y por otro lado, cómo las organizaciones criminales ante la efectividad del Estado para enfrentarlas ante, digamos, los logros en materia de interdicción, en materia de desarticulación de estas organizaciones, pues vienen, digamos que utilizando el mercado interno, ya no tanto el externo por la dificultad que les genera y los altos costos para sacar la droga y aprovechan ese contexto. Entonces, frente al tema de la legalización y como lo dice el general, que me parece muy acertado, es ser muy conscientes de lo que eso implica en un contexto como el nuestro, igualmente para México, donde hay unas organizaciones criminales muy poderosas que se financian de la comercialización de estas drogas y donde hay una sociedad con una alta incidencia en el consumo. Entonces, aquí se va a necesitar de un Estado que intervenga, un Estado que eduque, un Estado que muestre el daño que hace esta droga en los seres humanos y la no conveniencia de su uso e igualmente en la atención de la misma. Ahora, frente a la relación con Estados Unidos, y ya para terminar mi intervención, es complejo porque los Estados que han legalizado el uso recreativo, digamos, lo están haciendo en contra de la legislación federal que lo prohíbe. Entonces, hay un claro, digamos, una clara contradicción entre el Estado federal y los Estados dentro del mismo en ese sentido. Y el gobierno de Estados Unidos, digamos, ha sido claro en esa materia. Y de hecho, cuando el presidente Santos ha planteado un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha dicho, digamos, que debe continuarse con esa lucha a la oferta, pero hace un énfasis en que debe, digamos, fortalecerse la lucha a la demanda. Es decir, debe fortalecerse la prevención, la atención a los consumidores. Y eso es un enfoque interesante. Ahora, que Colombia pueda hacerlo frente a México, yo creo que es difícil. Yo creo que está por verse, Estados Unidos cambió su discurso y lo ha cambiado progresivamente en el gobierno de Obama frente a la lucha contra las drogas. Y es un proceso muy complejo porque Colombia ha puesto mucho en esa lucha. Claro. General Aceso, hoy usted es un hombre que tiene una vasta experiencia en el tema de los narcóticos y de la lucha contra el narcotráfico. Colombia ha recibido enormes cantidades de dinero de apoyo de Estados Unidos para esa lucha. ¿Puede Colombia entrar en una discusión de legalización si Estados Unidos no hace también una discusión interna sobre la situación? Es decir, Colombia, que ha ido de la mano con Estados Unidos en la lucha antinarcóticos, ¿podría tomar una decisión independiente en ese sentido? Básicamente, aquí el tema es lo que ella ha reiterado en dos oportunidades, que son los compromisos adquiridos como país frente a Naciones Unidas y a todos estos temas que significan la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Pero, en verdad, digamos, los convenios que existen, por ejemplo, con los Estados Unidos, hablan de obviamente una ayuda muy fuerte en los primeros momentos, continuarla, pero a medida que se van logrando resultados, obviamente esa lucha se tiene que ir nacionalizando. Es decir, empieza a tener mucho más autonomía el propio país en el control de estos temas. El convenio decía que al llegar a 35 mil hectáreas de cultivos ilícitos, el problema era ya necesariamente Colombia. Sin embargo, insisto, el tema aquí es de oferta de demanda. Y cómo ve un país u otro, el tema de las drogas depende de la condición en la que está. Algunos somos productores, otros son consumidores. Nosotros ya lo somos también en buena parte. Y en eso, totalmente de acuerdo con lo que decía aquel doctor Alejandro, en el entendido que ha sido como una coincidencia. Digamos que fatal, no con malas intenciones, por supuesto. Siempre la idea de la institucionalidad es acertar en el control de las dificultades y sobre todo cuando tienen que ver con seguridad. Pero al tiempo que logramos nosotros como Estado disminuir los cultivos ilícitos, y es que digamos, pondríamos una fecha o un punto de partida, año 2002 en Colombia existían 173 mil 500 hectáreas de cultivos ilícitos de coca. Y estoy hablando de la coca porque la marihuana un poco ya la habíamos como dejado y abandonado. Se mete el Estado en su lucha con toda la institucionalidad y los apoyos internacionales contra la coca porque es lo que nos llegó. Y entonces casi que digamos, de alguna manera fuimos soltando el tema marihuana. Y eso hizo que volviera a coger de alguna manera fuerza. Además porque los costos de una droga con la otra son totalmente diferentes. Es mucho más fácil comprar una dosis de marihuana que no una de cocaína por los mismos costos. Pero digamos, para poner aquí de manera sencilla un ejemplo, un europeo que nos critica a nosotros el trabajo de cómo combatimos los cultivos ilícitos, nunca piensa en que cuando ya se fuma un tabaco de marihuana o ya se consume una dosis de cocaína, el promotor del ejercicio también es él. Y luego entonces se critica al gobierno colombiano por el esfuerzo que hace en la eliminación de los cultivos, claro, generando seguramente alguna dificultad en el tema ambiental. Pero si no lo hacemos, va a terminar pavimentada inclusive la autopista El Dorado en Bogotá con cultivos ilícitos. Mentira, yo sé que a los 2600 metros no se da como lo decíamos hace un instante, pero sería mucho más complejo el tema de la reducción de los cultivos ilícitos. Así que depende mucho de dónde estamos, en qué eslabón de la cadena participamos, pero lo cierto es que las drogas es un problema mundial. Los que no somos productores y consumidores o simplemente una cosa o la otra están en el tema del lavado de dinero, los paraísos fiscales, el tema de los países que producen las sustancias químicas con las cuales se fabrican en los laboratorios estos en las selvas colombianas la droga. Los que no están en eso entonces están en la promoción de alguna actividad que finalmente le termina también ayudando al narcotraficante. Uno decía inicialmente, esto es problema de ignorancia. No, no es así. Los que están en este momento procesando drogas sintéticas son gente que se ha quemado las pestañas en una universidad. Los que le manejan las cuentas a un narcotraficante no es un tipo que tiene segundo primaria. Es gente entendida, pero que lo que no tenemos a veces es la suficiente ética y moral para enfrentar el problema de manera fuerte y de manera frontal. Porque a veces decimos una cosa y un poco por debajo hacemos de pronto otra. Esa doble moral también no ha beneficiado la lucha mundial contra las drogas. Ahí es necesario hacer muchas revisiones para, insisto, con fundamento en ello, saber en últimas por dónde vamos. Pero yo no desconozco que una buena opción es la legalización o la despenalización, como se hablaba ahora hace un instante aquí fuera del set. Porque, digamos, ese es el mismo camino de recorrido que tuvo el tabaco y el alcohol. La guerra contra el tabaco y el alcohol en los Estados Unidos fue muy fuerte. Finalmente terminó legalizándose, dejó de ser un ejercicio muy rentable para la actividad criminal, pero no podemos desconocer las consecuencias que ello ha traído. El consumo del licor y el del cigarrillo matan más gente en el mundo que la que se presentan las guerras en el universo. Perfecto. Bueno, general, usted hablaba ahora de lo que significa todo el tema de la cadena de distribución del narcotráfico y del consumo. Juan Camilo Palacio nos preparó un informe sobre los narcotraficantes más importantes de la historia, un top 10 de aquellos que han generado mayor daño en la historia del narcotráfico. En la historia contemporánea encontramos varios personajes que han aprovechado el tráfico de sustancias ilícitas para enriquecerse. En Teleantioquia Global hemos hecho un top 10 de los narcotraficantes más poderosos, más ricos y más sanguinarios. Veámoslo. Número 10. Rafael Caro Quintero, México. Caro fue el fundador del cartel de Guadalajara, considerado uno de los narcotraficantes más famosos y apodado como el narco de narcos durante la década de 1980. En 1989 fue sentenciado a prisión por secuestro. Homicidio calificado, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictiva. Número 9. Bernardo Provenzano, Italia. Conocido como Subinú, dijo Bernardo, era el máximo dirigente de la Cosa Nostra Siciliana hasta su detención en 2006. Está relacionado con 127 asesinatos de agentes de la ley y otros narcotraficantes. Siempre manejó un bajo perfil. Número 8. Griselda Blanco, Colombia. Esta colombiana fue una poderosa narcotraficante y socia del cartel de Medellín en Miami entre 1970 y 1980. Fue pionera en emplear las llamadas mulas, personas que transportaban cocaína dentro de sus cuerpos. Número 7. Frank Lucas, Estados Unidos. Fue traficante de heroína y jefe del crimen organizado de Harlem a finales de la década de 1960 y 1970. Es considerado el criminal que revolucionó el tráfico de los años 70 al introducir la heroína en Estados Unidos. Su vida fue retratada en la película American Gangster de Ridley Scott. Número 6. Luciano Leggio, Italia. Considerado como el padre del crimen organizado contemporáneo, fue el jefe de los Corleonesi, la facción mafiosa originada en el pueblo de Corleone. Siendo el cerebro del auge del tráfico de heroína en la posguerra mundial durante los 60 y 70. Número 5. Kun Sa, el rey del opio, Birmania. El productor más grande de opio en el mundo, logró reunir un ejército de más de 10.000 hombres para cultivar opio. Kun Sa suministró el 75% de la heroína en el mundo en aquel entonces. Jamás fue detenido y vivió una vida de lujo en Birmania hasta su muerte en 2002. Número 4. Dawood Ibrahim, India. Este jefe del crimen organizado y terrorista internacional indio es líder de Tea Company, asociación identificada por el Congreso de los Estados Unidos como un sindicato del crimen. Dawood se encuentra en la lista de la Interpol y se le busca por terrorismo, asociación ilícita y tráfico de armas y estupefacientes. Número 3. Joaquín Guzmán Lopera, El Chapo, México. El líder de la Organización Internacional de Droga Alianza de Sangre, el cartel de Sinaloa, es ahora el narcotraficante más buscado del mundo. Además de enfrentar a las autoridades, su actividad delictiva lo ha llevado a desatar una brutal ola de violencia contra los miembros de otros carteles. Terrorismo, corrupción, asesinatos y tráfico de drogas son comunes en el único traficante que ha escapado en dos ocasiones de penales de máxima seguridad. Número 2. Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, México. Fue el narcotraficante líder del cartel de Juárez. La DEA contemplaba que por semana ganaba unos 200 millones de dólares por la venta de cocaína. El Señor de los Cielos, después de años realizando actividades criminales, falleció en una cirugía estética con la que pretendía burlar a las autoridades. Los doctores encargados de operar a Carrillo fueron asesinados cuatro meses después. Número 1. Pablo Escobar Gaviria, Colombia. Conocido como el zar de la cocaína, Escobar gobernó durante dos décadas el mercado de la droga internacional, utilizando la violencia y el terror. El líder del cartel de Medellín, hasta que fue abatido en 1993, no dudó en utilizar cualquier medio para demostrar su poder. El asesinato de tres oficiales, siete suboficiales, 103 agentes y seis miembros de la policía secreta fueron apenas algunos datos de la oscura estadística de Pablo Escobar. Bueno, seguimos en Teleantioquía Global hablando de la lucha contra el narcotráfico y las alternativas que se pueden plantear en esta lucha. Alejandro, ¿cree usted que en los próximos años, por lo que hemos visto en Uruguay, por lo que vemos ahora en México, aumente la discusión alrededor de la necesidad de implementar una legalización, por lo menos de la marihuana en otros países, incluso en Colombia mismo? Por supuesto. Es un debate que ya se abrió, que ya se empezó a aplicar este nuevo enfoque frente al uso recreativo de esta droga o al uso medicinal de la misma. Y yo creo que se ha avanzado mucho, sobre todo en entender que hay que aplicar medidas integrales. Medidas integrales en el sentido de que hay que ser muy inteligentes para atacar a la criminalidad y en eso Colombia es un ejemplo para el mundo. Es decir, hay que luchar contra las personas que se lucran de la ilegalidad, que se alimentan de la ilegalidad y cada vez hay que ser mejores en ello. Pero también hay que, el Estado tiene que, digamos, entender una dinámica de consumo cada vez más compleja, cada vez más grande, que se genera por múltiples características y que en ese sentido hay que buscar nuevos mecanismos para enfrentarlo. Porque lo que genera muchas veces la ilegalidad y en este sentido las mercancías como la distribución y comercialización de marihuana, que son ilegales, es homicidios, es desplazamientos intraurbanos, es amenazas, es un montón de situaciones muy complejas de intervenir. Que si se legalizan de alguna manera va a haber una reducción, de alguna manera puede haber un control y digamos que las instituciones encargadas de la persecución penal y de garantizar nuestra seguridad van a estar enfocadas en otras, digamos, dinámicas y no van a tener que asumir a veces roles que a mi entender deben asumirse por los gobiernos y que deben ser, digamos, responsabilidad de ellos. Perfecto. General, ¿usted cree que al momento de legalizar, hablemos exclusivamente de la marihuana, se le va a quitar a la ilegalidad un negocio que ha permitido que crezca en los últimos años y se puede trabajar desde otros factores y se puede disminuir el tema que hablaba Alejandro para dedicárselo, esa intención de perseguir a los narcotraficantes a un asunto más de educación, de prevención? Yo creo que el doctor Alejandro ha hecho una conclusión bien específica y bien acertada. El tema de las drogas y sobre todo el tema de la marihuana va en ese camino, a la legalización seguramente. Tal vez nos falten algunos años todavía porque reitero, hay que cambiar convenios y algunas cosas que tenemos que hacer. Pero legalizar una sustancia y no hacerlo con las otras simplemente es cambiar el mismo ejercicio que hicimos en la década del 70 con los 80 del siglo inmediatamente anterior. El narco, sabiendo la rentabilidad tan inmensa que tiene el negocio, maldito, entre otras cosas, por todo lo que ya hemos dicho, va a ser ese, migrar al siguiente negocio. Y entonces, digamos, no estaríamos ganando mayor cosa porque se abandona uno pero se mete en el otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer, independientemente de lo que ya se viene haciendo, es mayores esfuerzos en el tema de prevención y cuando hablo de prevención es incluso de educación. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Alejandro cuando habla de que esto es en realidad tema de los gobiernos, pero no desliguemos de ello tampoco el mismo tema familiar. Yo creo que papá y mamá, casa, el hogar, la familia, tienen que seguir formando a la gente, a nuestras futuras generaciones en el entendido de saber con exactitud que meterse a un tema de estos que es una adicción finalmente no trae cosas buenas. En algo anormal va a terminar. Y siempre hemos visto que los negocios del narcotráfico traen consecuencias honestas. Yo lo decía aquí al doctor, son riñas, son lesiones personales, son homicidios, son atentados terroristas. Eso fue lo que hizo aquí Pablo Escobar. En algún momento y de manera respetuosa se lo dijimos también a otros países que todavía no tenían esos problemas. Pero es que inicialmente el narcotráfico muestra una cara como agradable. Hay movimiento de dinero, hay crecimiento poblacional en el sentido de buenas cosas que se ven en el urbanismo, se mueve la economía, etcétera, etcétera, pero finalmente eso trae consecuencias funestas. Estos delincuentes, para lograr el cometido de su negocio, siempre estarán enfrentados al Estado o a otro que quiere quedarse con el negocio que él tiene y eso siempre generará violencia. Y esa la tenemos que evitar por todos los medios, haciendo legalización, haciendo despenalización, luchando contra la producción de las mismas drogas, la interdicción, la judicialización, pero insisto en que es necesario, muy importante que desde casa al muchacho se le forme en virtudes, valores y principios. Eso no lo da la universidad ni el colegio, eso lo da en la casa y ahí yo creo que tenemos que hacer todavía un esfuerzo mucho mayor para conseguir mejores resultados en el ejercicio mismo de que el ciudadano se forme como ciudadano, respete a los demás y no se meta como en líos. Perfecto, General Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Leandro Londoño, muchas gracias por estar aquí en Teleantioquia Global, espero tenerlos próximamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos estar hablando de un tema que es tan importante para el país y para la sociedad colombiana y la del mundo. Perfecto, General, muchas gracias. Esto es todo por hoy aquí en Teleantioquia Global, nosotros nos vemos dentro de ocho días, el próximo jueves a las 10 de la noche, Teleantioquia Global, más análisis, mayores invitados, nuevos temas. Muchas gracias. 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 Gracias.